Música Bienvenidos, estamos en Refugio Alvarado, puerta de entrada a la Laguna del Diamante Es una de las excursiones más hermosas que tenemos desde San Rafael Vamos a recorrer 45 kilómetros con hermosos paisajes hasta llegar a dicha laguna Música Música Acá estamos en la mitad del camino de montaña, hemos pasado la pampa de los avestruces Llegamos aquí que se llama Las Vegas del Yaucha, esos son los nacimientos del río del arroyo Yaucha Y ahora nos está quedando la última subida que vamos a llegar hasta los 3.700 metros para ya bajar al valle de la laguna Todavía nos están quedando una parada fundamental que es esta de entrar a la laguna La idea de la excursión no es solo llegar a la laguna sino que ir conociendo las historias de estos lugares Y qué es lo que significa para nosotros aquí este río, ¿no? Este río fue uno de los que nos despertó para trabajar en el lugar y para proteger el agua del valle de Uco Música Los invito a terminar este camino con la parte superior para millos y la llegada a la laguna del Diamante Bueno, estamos en la última parada de esta hermosa excursión que es la laguna del Diamante Estamos justo enfrente de la laguna que, bueno, lleva su nombre porque el volcán Maipo refleja un diamante en la laguna La Laguna del Diamante es una excursión de día entero Salimos desde San Rafael a primera hora de la mañana y luego hacemos todo el circuito hasta llegar a la laguna Esta excursión la pueden realizar cualquier tipo de persona de cualquier edad, ya sean niños o adultos Tenemos una flota en turismo total de más de 30 colectivos 4x4 que dan la posibilidad de acceder a estos preciosos lugares A diferencia de otros transportes tradicionales Turismo total en San Rafael realiza distintas excursiones como por ejemplo las dunas del Igui 4x4 En la zona de Malargue, Valle Hermoso y Las Leñas y también el Sosneado Los invitamos en nombre de la empresa Turismo Total y Diamante Viajes a que visiten nuestros destinos turísticos Y nos acompañen en las hermosas travesías que disfrutamos en nuestro departamento